Desde el año 2020, vecinos de la Fundación Mendoza de Barcelona están enviando oficios a la empresa Hidrocaribe para solicitar que pongan en funcionamiento el tanque del Cerro Metropolitano. Para pedir una vez más a la hidrológica una respuesta, decidieron salir a protestar este jueves 1 de septiembre, refiriendo que con este almacenamiento de agua vendrían a abastecer con más frecuencia a la Fundación Mendoza. Esta vía tiene más de un año, donde supuestamente iban a hacer unos trabajos para unas tuberías y es la fecha de hoy que abren y cierran la vía. Entonces nosotros, como vecinos, tenemos la inconformidad. En el Caribe, la culminación inmediata y que den la fecha de cuándo va a terminar esta obra que tiene casi un año. Nosotros lo que exigimos es la puesta en funcionamiento del tanque que está aquí en el Cerro Metropolitano, que fue una condición que puso en su momento el hino para la factibilidad de uso de la construcción de la vivienda de la Fundación Mendoza. Son aproximadamente 4.000 familias que habitan en esta conurbación. Ese racionamiento que explique el presidente de Hidrocaribe, Wilmer Moreno, por qué la zona metropolitana tiene que estar racionada, como si estuviésemos en los años 1903, cuando aquí tenemos una planta potabilizadora. No tenemos sino aguas negras en las calles de nuestros sectores. Los colectores caídos. Se ha llamado para que el factor de Hidrocaribe haga un paliativo y no viene. Se desbordan las cloacas dentro de las habitaciones, dentro de las viviendas. Hay que pagar particularmente para poder nosotros lograr evitar de alguna manera esta problemática que es el desbordamiento de las aguas negras dentro de las casas de la Fundación Mendoza. Entonces ustedes pueden ver que es un panorama bastante triste, bastante grave lo que estamos viviendo los vecinos de estos sectores. Aquí mismo en la esquina no hay agua, no han podido meter...